hola qué tal buenas tardes cómo están miren hoy se está ensaladita de pollo sólo tiene tres pechugas bien cociditas y desbaratadas bien desmenuzadas delgaditas y cocí cuatro zanahorias y las piqué las hice muy chiquititas picaditas cuatro zanahorias cocidas tres ramitas de apio cociditos media lechuga bien finita picadita y apio lechuga y papa unas tres papas o cuatro fueron las que le puse igual bien picaditas miren aquí están bien picaditas y el único aderezo que le puse fue mayonesa y poquita sal y pimienta pero es todo lo que contiene esta ensalada pollo cocido zanahoria papas apio sal y pimienta y mayonesa pero quedó bien rica si usted le quiere agregar un poquito de crema agria también quedaría muy muy rica la famosa crema hondureña